Jaime, ¿por qué no tocas la guitarra? No, mejor no. Claro, toca, claro. No, mejor no, en serio. Sí, claro, que toque, que toque, sí. Venga, tío, haznos una demostración. Bueno, vale. Toca la guitarra en el conservatorio desde pequeño. En serio. Déjame tocar. Sí, claro. Wow, creo que bien toca. Really, nigga.